El tema de Roberto Chale, que voy a dejar por acá, ahí vi en un programa de Philip Battles que dejaron un número ya, peopling, para poder ayudarlo porque él se encuentra mal. Entonces una manera de poder agradecerle, creo yo, a la gente que ve este video, es poder ayudarlo de esa manera, porque sobre todo es salud. Y es Roberto Chale un irreverente, un diferente, un atrevido, que hizo... no voy a decir lo que quiso en Argentina, pero de repente sí, ¿no? No es decir hizo lo que quiso, pero se mostró, se mostró con carácter, se mostró con rebeldía, con irreverencia. Cuando le hizo así con la pelota, ¿no? Al argentino, hay otras cosas más, que ese mismo día sale el apodo del niño terrible, es lo que le generaría el apodo del niño terrible a todo ese partido. Pues Roberto Chale también, con la marca personal que mandó a hacer a Reina Maradona, o sea, es un atrevido y también hay que valorarlo como parte de la historia del deporte peruano también. Porque es alguien que integró una gran selección, si no la mejor selección que tuvo el desempeño en la historia de los mundiales para Perú.